Voy hasta afuera Si me sales buena, me doy la vida entera Y si me sales mala, me voy hasta afuera Si me sales buena, me doy la vida entera Y si me sale mala, me voy hasta afuera Y dice que que no haya perdido No sé quién te puedes mirar Y que no te vas con lo que te doy Mira que te dije en la dirección ¡Ay! 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 ¡Alimento! ¡Ay, qué denunciado! ¡Se te dijo! ¡Me lo pido! ¡Que vean! ¡Pochino! ¡Parejamos! ¡Gracias!